Es decir, Agustín, lo que me trata de mencionar es que ya, Luisa, hace rato tenía que haberse pronunciado. No sé si hace rato, pero yo creo que debería tomarse una decisión ya en la Revolución Ciudadana, porque las formas importan, porque yo celebro y saludo que Andrés Arauz diga que los 10 puntos de junio del 2022 son puntos de la Revolución Ciudadana, que la Revolución Ciudadana comparte. De hecho, cuando uno ve las políticas de control de precios de la Revolución Ciudadana, las políticas de comercialización para la cierre de la costa, la Revolución Ciudadana, las políticas de manejo del combustible de la Revolución Ciudadana, las políticas crediticias, sector público, sector privado, uno va a ver muchísimas coincidencias. Donde sí no hay coincidencia y donde tiene que haber comunicación y negociación es en el tema de expansión de la frontera extractivista y de la frontera petrolera y la consulta previa. Y no es tan mal que haya diferencias, de eso se trata la política. La Revolución Ciudadana representa una tesis, el movimiento indígena representa otra tesis, tienen que sentarse en una mesa, negociar sus líneas rojas y pactar un acuerdo de no agresión y un acuerdo de no apoyo a la derecha. Aquí cuando hablamos de alianzas, de frentes amplios, pensamos en grande, nos vamos de una al matrimonio, hay que ir suavecito. Pacto de no agresión, pacto de no apoyo a la derecha en estas elecciones, pacto de resistencia al neoliberalismo. Por ahí se empieza. Entonces, espero que este pronunciamiento de Andrés también genere la deliberación interna dentro de la Revolución Ciudadana necesaria para que ese espacio de conversación se abra. Claro, sería estratégicamente conveniente. Digo, hablando como estrategas, digamos que estamos aquí en una reunión de estrategias, viendo lo que dijo Novoa, es pero ya, así, mañana, ahorita, más luego, comunicado de la RC, Luisa González, acogiendo y apoyando la tesis de la CONAE. Ahora, Agustín, es imperioso que se dé una reunión porque ayer hablábamos, teníamos una entrevista con Fabricio Vela y él también decía eso, él también decía eso, lo que tú dices, de reunirse, de hablar, de dialogar con al menos el grupo que más ideológicamente está cerca. Pero yo le planteaba esto y te lo digo a ti, porque parece ser que no quieren aquello. Bueno, parece ser que, porque Leonidas en un punto me decía, yo lo que nosotros queremos es un pronunciamiento público, es decir, lo que ya hizo Novoa. O sea, públicamente Novoa básicamente cerró la puerta con Leonidas. Cuando le dice que es un correísta, Novoa le dice, aquí nomás, yo no quiero nada contigo. Entonces, lo que esperaría ellos es, la CONAE, un pronunciamiento público de Luisa, pero más no una reunión. ¿Por qué es tan difícil reunirse? Primero, el pronunciamiento público es lo que va a construir la confianza para después sentar una mesa. Eso es importante, es un primer paso. Pero lo segundo, la pregunta que tú te haces es la misma que yo me hago. ¿Por qué es tan fácil para la derecha del movimiento indígena reunirse con las cámaras, con la banca, con las élites empresariales del país? ¿Y por qué para la izquierda del movimiento indígena y para la izquierda de la revolución es tan difícil juntarse? Es que eso es lo que yo no entiendo y ahí está una de las patas de la destrucción del Estado en los últimos seis años. Porque ni bien Lenín Moreno genera el cambio de política económica, desde inicios del 2018 empieza a sentarse muy fácilmente con las élites de gran parte de las izquierdas de este país. Empieza a transar, después siguen haciendo ya con los sectores de derecha cuando se profundiza el neoliberalismo. Y desde las izquierdas y desde la revolución ciudadana demostramos una incapacidad de sentarnos con el movimiento indígena, que yo también me pregunto por qué las derechas pueden hacerlo más fácil. Y nosotros nos entrampamos. Entonces, yo sí creo que habría que dar un pronunciamiento público. Con eso ya se construye la confianza para abrir una mesa. Y aquí hay un tema. Leonidas Díaz es el presidente del Consejo de Gobierno de los Pueblos y las Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Eso a nosotros en los sectores urbanos blancos y mestizos, a veces no llegamos a entender la dimensión que tiene eso. Pero para el movimiento indígena es una autoridad de primer nivel. Es como un presidente para ellos. Y hacer la llamada a Leonidas es a Luisa. Es a Luisa quien le corresponde convocar a Leonidas. Ella es la candidata a la presidenta. Es Luisa la que va a dirigir el proyecto político. Entonces, las formas importan. Yo celebro que lo esté haciendo Andrés, pero no es lo mismo que lo haga Andrés que lo haga Luisa. Y ese es un detalle.